Vamos a hacer peso muerto, ¿no? Ok, va. Bueno, ¿y qué te parece si te enseño un ejercicio que se llama molino? Es una variante del peso muerto que es un trabajo más funcional. ¿Te late? No, es cierto. Entonces, él no. Tú, quédate. Vamos a verlo. ¿Seguro que sí? Sí, te vengo. Perfecto. Ok, este ejercicio se llama molino. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra pesa rusa y la primera posición es posición de rack. Vamos a cuidar nuestra muñeca alineado y aquí. Posición de rack es nuestra posición inicial. Vamos a extender el brazo hacia arriba. Perfecto. Extendemos que quede justo la pesa rusa encima de nuestro hombro. Y de ahí vas a rotar tu torso y vamos a bajar. Y volteas a ver la bancuarita de arriba. Regresas al centro y rota. Y regresamos aquí a la posición inicial. Ok. Entonces, nuestra ejecución es rotar, bajar, voltear la mancuerna, regreso y volteo al centro. Perfectísimo. Va súper bien que la tienes. ¿Cuál es nuestra intención? Bueno, hacer la rotación y contraer bien ese core. Contraigo, contraigo, contraigo. O se cambia el peso. Si te fijas, se cambia el peso más sobre una piernita. Y aquí empiezo a hacer el trabajo de la espalda baja. Sigo contrayendo. Y arriba. Y listo. Entonces, siempre recuerda, antes de bajar tu peso, flexiona y regresa otra vez a la posición de rack. Y roto. Perfectísimo. ¿Lo tuviste todo? ¿Fácil? Sí. Va. Conteo, rápido. Un recuento de las cosas. Regreso. Sentadilla. Roto. Hago mi rack. Y de aquí extiendo brazo. Rotación. Bajo. Contraigo ese abdomen. Y al subir, contraigo glúteo. Contraigo espalda baja. Regreso a la rotación. Y listo. Para terminar, haces las repeticiones que quieras hacer. 10, 12, 15, dependiendo de la rutina que vayas a hacer. Bajas al rack. Rotas. Y al piso. ¿Te gustó? Me encantó. Excelente. Entonces, ahora tienes otra opción para trabajar el glúteo, la espalda baja, pero con movimientos funcionales y con una kettlebell. Y ese fue el molino. Venga. Bueno, si te gustó este video y quieres que te sigan llegando notificaciones de nuevos ejercicios, nuevas propuestas, por favor, dale click a la campanita, suscríbete. ¿Y qué más? Además, nos puedes visitar en www.deporticaonline.com. Ahí vas a encontrar material fitness que te va a servir muchísimo. Yo soy Eddy. Yo soy Flor. Nosotros somos Deportica y juntos estamos... Perfeccionando tus conocimientos.